Y como dice el título, nunca me gusta decir eso, pero esta vez es necesario. Como dice el título del video, voy a hablar sobre por qué no salir de la casa por una rabieta. Yo sé y muchas personas creen que yo tengo entre 20 y 30 años, pero soy mayor que eso. Y aunque no lo demostrara, no lo tuviera, también he tenido experiencias con mis padres y mi familia porque siempre he sido rebelde. Siempre he estado un poco en contra de la sociedad y en contra de cómo se hacen las cosas, cómo se tratan a las personas, sobre todo con temas de educación de niños, aunque no sea mamá. Pero si tú estás pasando por una crisis en la que deseas salir de la casa, a menos de que te estén maltratando muy feo físicamente o psicológicamente, busca ayuda y en esos casos sí creo que es conveniente salir de esa casa. Por lo demás, porque tus papás no estén de acuerdo con algo que tú quieras hacer o porque no les guste tu forma de ser o porque peleas mucho con ellos por una u otra razón, creo que no es necesario salir de la casa y mucho menos cuando eres pequeño, cuando tienes, para mí pequeños son 14, 15, 16, 20, 21 años, creo que no es una edad conveniente para simplemente salir de la casa, a menos de que seas lo suficientemente maduro. Pero si no eres suficientemente maduro, no lo hagas. No lo hagas por una pelea, no lo hagas por un impulso, no lo hagas por simplemente llevarle la contra a tus padres, porque más adelante vas a tener que pasar por dificultades y por cosas mucho mayores. Y si eres niña, mujer, no te vayas con el primer hombre que creas que te ama y te quiere, sobre todo cuando somos jóvenes. Por fortuna no lo hice, no tomé la decisión de salir cuando me dio la rabieta y quería irme porque mis papás estaban en contra de mi pareja anterior, que era todo un desastre, tuve una relación súper fea, una relación sumida en maltrato psicológico, mental, verbal y de todas las clases. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero decirte es que no tomes decisiones a la ligera y mucho menos decisiones que solo te van a afectar a ti en un futuro, pensando que con eso les estás haciendo daño a tus papás o estás haciéndoles pagar por algo que tú crees que deben pagar. No les pases factura de esa forma, no te vayas de la casa. Si no puedes hablar con ellos, si no puedes tener una comunicación cordial, si crees que la situación es un poco difícil, busca ayuda. Puede ser ayuda para ti, ayuda para tus papás o ayuda para el núcleo familiar, pero busca ayuda, no simplemente huyas de los problemas, porque eso no es tener libertad, primero. Y segundo, porque si tú no solucionas los problemas que tienes en este momento, más adelante se te van a presentar los mismos problemas, porque la vida lo que hace es que nos lleva de etapa en etapa. Así que si no puedes solucionar esto en esta etapa, en la siguiente lo vas a tener que vivir nuevamente y es tu decisión si deseas resolverlo o no. Y lo mejor sería resolverlo de una vez para que más adelante en la vida no tengas que pasar por lo mismo. Yo entiendo y sé que hay cosas, y lo digo por experiencia propia, que hay cosas difíciles y decisiones difíciles y situaciones difíciles con la familia. Lo sé y lo viví. Creo que todos hemos vivido en algún momento eso. Pero no hagas cosas que te perjudiquen. No tomes decisiones radicales como el hacerte un piercing, hacerte una perforación en cualquier parte del cuerpo o un tatuaje simplemente por impulso. No estoy diciendo que sean prohibidos o que definitivamente no los veo bien, porque me encantan, solo que le tengo pánico a las agujas. Pero tomar la decisión de hacerse un tatuaje de estrellitas, corazoncitos, lunas o cosas así que no tienen sentido y que no tienen ningún significado, no te van a aportar nada bueno en tu vida. Si tú deseas hacerte un tatuaje, busca el motivo, busca por qué sería interesante tener ese tatuaje, qué valor emocional tendría en tu vida y no busques cualquier tipo de tatuaje, no busques cualquier lugar para tatuar. Busca un profesional y es mejor que tus padres estén enterados de eso sin importar qué edad tengas. No para pedir permiso, pero sí para que ellos estén enterados de lo que vas a hacer. Y con las perforaciones igual. Yo en algún momento de mi vida, cuando cumplí 18 y me creía la dueña del mundo, quería un piercing acá o una perforación acá en la ceja. Y estaba completamente decidida, en contra de todo el mundo, en contra de mi familia, de mis amigos, de todo el mundo. Pero ¿qué ocurrió? Que ese mismo día, como 10 minutos antes de que llegara la cita, con la persona que me iba a hacer la perforación, me encontré con un amigo, por cosas de la vida. Y él había tenido perforaciones, bueno, tiene perforaciones por muchas partes del cuerpo, pero sobre todo pues las que más se le notan son las de acá, porque tenía en las dos cejas. Y me dijo que si no estaba segura de hacerlo, que si realmente no iba a afrontar las consecuencias que vendrían después, mejor no lo hiciera. Y eso fue lo que me hizo retroceder. ¿Por qué? Primero porque me dijo que él se había hecho la de acá la primera vez, y se la habían arrancado básicamente jugando fútbol. Jugando con los amigos, no porque sea fútbol profesional ni nada, sino en un partido, un domingo con los amigos, y bueno, tuvo un accidente y se le zafó uno. Así que le quedó una cicatriz horrible. La segunda cosa es que él me dijo que cuando se los quitó ya decidió no tenerlos, le quedaron los huecos marcados aquí y aquí, arriba y abajo a los dos lados. Así que si ustedes lo ven, pues no en todas las pieles quedan iguales, porque no todos tenemos la misma recuperación, ni la misma forma de sanar, pero se le notaban. Así que yo decidí no hacerlo. Si estás completamente convencido de por qué lo quieres hacer, para qué y con qué sentido en tu vida, hazlo. Si no, es mejor que no tomes decisiones a la ligera y no dañes tu vida, no tomes decisiones simplemente por hacerle daño a otra persona, sobre todo a los padres, que siempre es lo mismo, porque podrías perjudicarte tú mismo. Tus papás ya hicieron su vida, pero ahora es el momento en el que tú puedes tomar buenas decisiones para tener una vida tranquila y feliz. Y eso era lo que les quería compartir, así que ya sabes, no te vayas a ir de la casa simplemente por hacer maletas y largarte. No lo hagas de esa forma. Hazlo de la forma bien, que todo el mundo te vea salir por la puerta de adelante. Y no tomes decisiones a la ligera. Y eso es todo, nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!